Asunto general, servicio de vida análisis sobre las diferentes adaptaciones de la novela del escritor Jorge Mario Pedro, Vargas Llosa, Pantaleón y Las Visitadoras. Asunto específico, comparar las virtudes del libro, la película y la obra de teatro. Características, público, con esperanzas de no infligir copyright. Fecha y lugar, Lima, 8 de junio del 2019. El suscrito, Hugo Lezama Benítez, oficial responsable y administrador del proyecto Cinesmero, respetuosamente se presenta ante ustedes, humilde comunidad webera y youtubera, para saludarlos y decirles Uno, en este video vamos a comparar estas tres versiones como un ejercicio de adaptación, para explorar las virtudes y limitaciones de cada medio. Lastimosamente, no contemplaré la película que dirigió el mismo Vargas Llosa por no encontrarla en su totalidad, haciendo de esto un análisis sesgado y sobre todo por considerarla, por lo menos en los fragmentos expuestos a mi persona, tonta. Así que esta es la famosa Pantilandia. Había oído hablar tanto y no podía imaginármela. ¿La famosa qué? Siéntese, por favor. Así que esta es la famosa Pantilandia. No podía imaginarme cómo sería. ¿La famosa qué? Pantilandia. Esta no es solo mi opinión, sino también la del mismo autor. Conoce que a usted yo le voy a poner un magnífico ayudante de dirección, quien sabe todas las cosas que hay que saber. Usted está ahí y dice, ¡acción! Con el contrato me regaló un manual. Es el único que hace una estudia de cine. Un director de cine. La noche estudiaba un manual. Y en la mañana ponía en práctica lo que había ofrecido. Con actores de verdad y con toda una infraestructura cinematográfica. 2. La razón de este video análisis reside en la importancia que el personaje Pantaleón Pantoja ha mantenido en nuestro imaginario peruano desde 1973. Fecha y publicación de la novela. El hitazo Lombardi que data de 1999, que es más que solo la escena del desnudo Danji Cepeda. Y ahora Robuste ha sido renovado con una adaptación teatral que es más que solo una excusa para ver a Miguel Figueroa mostrando menos de lo que mostraba en Estos Guerra. 3. Pantaleón Pantoja es el peruano noble que corrompemos como sociedad. Es el que frustramos con nuestra hipocresía. Es la lucha entre el ser y el deber ser. Yo necesito tener jefes. Si no tuviera... No sabría qué hacer. Si estoy hecho para obedecer órdenes. Es el hombre que necesitamos, pero que no valoramos y que muchas veces catalogamos como un terrible gil. Digo, discúlpeme, como un tarado o un tontín. Te agarré, Pantaleón Pantoja. Eres un baboso. Hoy, estando como un sex symbol cercano. ¿Aquí alquilan cuartos? ¡Ay, Pantaleón con barba! Como el objeto de burla y descrédito para las ambiciones de nuestro primer ministro, Salvador del Solar. Soy un hombre sumamente tímido. ¡Ay, no me gusta! Pante es un militar enviado al oriente peruano para desafiar su moralidad y encontrando en ese haciago una oportunidad para desarrollar su potencial como empresario. Lastimosamente, también encuentra ese pecado carnal en el que cualquiera podría caer. Pero no se la recomiendo. Esa mujer está marcada. Salada. Ya hay dos hombres que se han quitado la vida por ella. Este es el eje de una fábula barcas y oceana que se sumerge en la chavaganería, el color y la rechura nacional como la mayoría de artistas serios aquí se han olvidado. Mucho barranquinacho, poca calle. Cuatro. Volviendo a la formalidad del análisis entre película, novela y obra de teatro, en líneas generales y con temor a ser un marco teórico que sea solo una simplificación chusca, la novela es un espacio de mayor libertad creativo. Las palabras que elige el autor te teletransportan a un lugar usando el poder de tu imaginación. En cambio, en el cine tienes que mostrar. Y bueno, en el teatro por lo menos tienes que dar a entender. Así sea con un pequeño banco de madera y una luz contrapicada con un fondo negro. Siempre considerando que la gente tiene un límite de voto. Digo, del trasero, del de rir. Y no hay que abusar de ello. En el cine tienes el recurso de la cámara y la edición que guían tus ojos. Te dicen a dónde prestar la atención y luego te llevan a diferentes lugares de un momento a otro. En el teatro, en cambio, es un gran plano general todo el tiempo. No se puede dar el lujo de cambiar de escenario cada rato. Las conversaciones son más largas y usualmente llevan un quiebre en la historia. Eso sin contar que ambas tienen dos propuestas actorales diferentes. Una enfocada en la inferencia y otra en la impostación. Dígales, tengo una misión secreta. ¿Una misión secreta? Sí, mochita. Es una orden. Y las órdenes se cumplen. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Cinco, inicio de la comparación. Diferencias de estilo y de enfoque al abordar una historia ambiciosa. A grosso modo, uno podría decir que el texto original del escritor arequipeño tiene mucha crítica social. Muchas ganas por incomodar y cuestionar instituciones militares y religiosas. Es una mezcla entre drama, pesadilla, cultos y humor. Hay muchos pasajes donde abordamos otros aspectos de la vida selvática. Especialmente lo crudo y violento representado en la hermandad de la cruz. Esta subtrama ha sido sacrificada en ambas adaptaciones. La primera de ellas, la interpretación de Lombardi, rescata mucho el universo Vargas y Oceano, pero está un tanto más enfocada en el drama erótico, el romance prohibido y la lucha moral de Don Panda en ese triángulo amoroso. De tacón, da una burla a los medios de comunicación, mientras que la obra de teatro es una revisión en forma satírica de un texto que en verdad nunca se consideró solemne en primer lugar. Un musical vehículo para demostrar el cucufato que seguimos siendo. Una visión que pienso recordar, por qué no, al musical sobre Evita Perón, la primera dama del presidente argentino. Este cambio de tono está especificado en el teniente Bacacorso, que en la adaptación de Lombardi está interpretado por un canchero, Sergio Gagliani. No me diga que conoce a la colombiana. Por lo visto usted está conociendo el medio rápidamente. Y en la obra es básicamente Doofy, The Scary Movie. Su función es dar los chistes más obvios, para que la gente se vaya riendo poco a poco, que no se aburra, pero a mí no me funcionó para nada. En esa misma línea, rescato a lo que dijo el mismo Vargas Llosa, que a la hora de adaptar su libro solamente se podía hacer desde el lado de la comedia, muy diferente a lo de Lombardi. Por eso, la obra musical está mucho más cercana al espíritu de la novela. Una comedia por lo menos similar a la que uno podría encontrar en Risa y Salsa de inicio de los noventas, en donde brilla el timing de comedia de Gerardo García, a.k.a. El Cacach, pero que tiene una puesta en escena fascinante. 6. Para marcar este espíritu diferente en los formatos, veamos las primeras escenas de cada obra. La película inicia con un largo recorrido de Ricardo Morán, sí, efectivamente es Ricardo Morán, por la institución militar. El largo brazo de la moral castrense, el orden, la rigidez, hombres al servicio de la patria. La obra de teatro, por otro lado, empieza con un discurso del cinchi denunciando la calentura de los soldados y a un par de generales presentando a Pantaleón en su primer número musical. Sin embargo, el libro empieza con una conversación entre marido y mujer, algo tierna, algo mundana, sobre la nueva misión del militar. Esto será una dinámica constante en Vargas Llosa. Las cartas y los discursos del cinchi son los hilos narrativos que guían al lector y generan estas risas incómodas a largo plazo. Es un reporte casi antropológico. Ambas versiones agarran mucho de ello porque en verdad la historia es bien complicada de adaptar y hay mucho que mochar, perdón, editar. Señor Rodríguez, aquí no vamos a tolerar ningún tipo de indisciplina ni falta de respeto. Si usted no se siente capaz de controlar sus bajos instintos y de llevar a cabo esta misión de acuerdo a las normas preestablecidas, tendré que retirarlo del servicio. 7. Francisco Lombardi imprime todo su estilo clásico en la dirección. Este es su trabajo más ambicioso, pero claro, yo no lo consideraría mi favorito. Él tiene muchas mejores obras, personalmente. Pero igual, esta es muy buena. El lente capta todo el poder de la sexualidad de las visitadoras. Este plano hasta se ha referenciado en un videoclip de 24K de Bruno Mars. Hay una linda coreografía entre actores y cámaras. También grandes angulares con el río y la selva y este pequepeque. Los colores cálidos y hace el sudor siempre presente en los actores. Lombardi, como pocos en este país, logra secuencias cinematográficas fenomenales. 1. Pechuga 2. Sandra 3. Iris 4. Lalita 5. Vanessa 6. Colombiana 7. Coca 8. Salomé 9. Pichuza 10. Peludita Enteritas y completas, señor Pantoja. Por otro lado, Pantaleón, el musical, brilla con una propuesta ambiciosa, a gran escala, con todo el profesionalismo de los productores, grandes escenografías y decorados, largos números musicales con orquesta en vivo, que recoge inspiración de la cumbia, pero también de la Big Bang tradicional. Funcionó muy bien ese recurso utilizar dos escenas que suceden en dos partes opuestas del escenario que dialogan constantemente. Ruego evaluar alguna mención del ejército para quien se encargó de la escenografía y el diseño de luces. 8. Entonces llegamos a las preguntas más obvias. Quiere mejor Salvador de Solar o Emanuel Soriano, Angie Cepeda o Milet. Salvador es el pantaleón del libro firmado. En cambio, Soriano le da una vuelta con un panta más caricaturesco, un tanto más bribón, pero sin ser exagerado ni chabacano. Es un punto intermedio entre este Todavía está dispuesta a ofrecerse como voluntaria para realizar un test de calidad. Y como me gustan las mujeres, este acá. Váyanse inmediatamente a las mesas que todo lo invito yo. Encuentro divertimiento en ambas propuestas y tienen un discurso final que yo consideraría como memorable en ambas versiones. No podría elegir una de momento, tendría que visitar Pantilandia una vez más, pero Soriano es. Tírenle toda la presión que la está rompiendo. Por otro lado, y dejando mi puberto ser de 14 años de lado, Angie Cepeda es muy superior a lo planteado por Figueroa. Uno nota la solvencia actoral de una y todavía la actriz nacional tiene mucho por remar. Se nota una buena voz, pero en los momentos dramáticos se queda en evidencia. No tiene una evolución que, por ejemplo, estoy viendo en Melisa Paredes. En la obra de Lombardi, la colombiana aparece casi desde el inicio, como una manifestación perenne de la tentación. En la obra, esta lujuria marca recién el punto medio de una obra de casi tres horas. Pantilandia en la película dura una hora menos, pero no siento que el musical haya ganado mucho. Como que al final se me va desinflando un poquito. Como les comentaba, tiempo de poto. Nueve. Por otro lado, Pochita, de Estefania Urue, es mucho más interesante que la versión de Mónica Sánchez, que la hicieron mucho más antipática que debería en la película. Y haciendo un paréntesis, este video planteó un viaje emotivo, donde pude volver a ver el gran trabajo de Aristóteles Picho, que es el gran actor. Todos los primeros días útiles de cada mes, recibirá una suma igual a la que se encuentra en ese sobre. Ahora sí nos entendemos, amigo Pantoja. Y también de la extranjera Pilar Bardem, que era la actriz. Es el mejor trabajo que he tenido, pero ¿por qué tenía que cerrar el servicio? También habría que decir que el hecho de plantear un visitador hombre es interesante, pero no se desarrolla tanto como quisiera y se queda como una buena intención que no impacta la trama. Habría que mencionar que el musical restringe el erotismo y la sexualidad explícita que Lombardi explotó también en los noventas para darle lugar a un humor, sí, mucho más familiar, mucho más masivo, pero también más cínico y autorreferencial para un público hambriento de nostalgia que encuentra en estas historias familiares un lugar de desahogo. Me tomo la licencia de hacer un par de comentarios adicionales. Bonus, el hecho de ver varios chicos y rostros nuevos con talento y gran despliegue. Bonus 2, el mirrancoso tiene un pequeño cambio en la película y ahora en el teatro hace un buen cinchi. Lo mismo con Gustavo Bueno quien ahora interpreta otro papel. Gustavo, ¿tendrá alguna fotografía de usted que habla? A ver, si no la tengo me la tomas ahorita mismo. ¡No! Si tuviera que quedarme con uno sería todavía la película. Tiene una narrativa mucho más enfocada, mucho más redonda y mucho más directa en qué es lo que quiere y qué es lo que necesita el libro. Pantilandia recoge mucho más del universo, pero creo yo que aún manifiesta dos o tres secuencias de musical que no suman mucho a la historia y que la hacen lastimosamente un poco más larga de lo que debería. Dietz finalmente tendría que calificar a Pantalo en el musical como una propuesta entretenida y divertida. Es un remake nice y family friendly que debería chequear y ver cómo es una producción muy bien lograda y chambeada de calidad a uno. Así me despido, Dios guarde de ustedes, firmado el encargado de Cinesmero, Hugo Lezama, adjunta un link para ver Pantaleón y las visitadoras en buena calidad.